Primer día de clase para 12.800 alumnos oriolanos, una vuelta al cole que se ha producido sin ningún incidente y marcada, eso sí, por un leve descenso en la matriculación. Y es que hoy ha comenzado el curso escolar en toda la comunidad valenciana, la primera comunidad en aplicar la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Los alumnos de infantil, primaria, ESO, FP y bachillerato de la comunidad valenciana han sido los primeros en retornar a clase. De este modo, la valenciana ha sido la primera comunidad en aplicar la LOMCE, que este curso se implanta en primero, tercer y quinto de primaria y en primero de formación profesional básica. En el caso de Orihuela, 12.800 alumnos han acudido hoy de nuevo a las aulas, 6.500 de ellos en infantil y primaria, 5.500 de secundaria, bachillerato y ciclos formativos y 300 en las cuatro escuelas infantiles y en las dos de la Generalitat Valenciana. En total han abierto 18 centros públicos de infantil y primaria, 5 institutos y 6 centros más privados concertados. La plantilla está prácticamente al completo y la ratio que se ha estipulado para este curso escolar, 2014-2015, supera los 30 alumnos por aula. 12.600 niños comienzan el curso escolar hoy en el municipio de Orihuela. De ellos, 6.800 de infantil y primaria, 5.500 de secundaria, bachillerato y ciclos formativos y 300 en las cuatro escuelas infantiles que hay en el municipio de Orihuela. Dos de la Generalitat, el Palmeral y la Escuela del Virgen de Montserrate y las dos municipales en la Murada y Orihuela-Costa. Estos 12.600 niños están en un total de 18 centros públicos de educación infantil y primaria, 5 institutos de enseñanza secundaria y 6 colegios privados concertados que hay en el municipio. A lo largo de todo este tiempo, la escolarización ha ido, como sabéis, ha ido disminuyendo y eso ha hecho que haya habido una reducción de aulas y de profesorado durante estos últimos tres años. En estos momentos, estos 12.600 niños están atendidos con una plantilla prácticamente completa en todos los centros y las ratios que se han establecido este año son de 33 alumnos máximo por aula y nivel. Aunque hoy, 3 de septiembre, ha comenzado oficialmente el curso escolar en la Comunidad Valenciana, la escolarización entre los 6 y 16 años sigue abierta para las matrículas sobrevenidas. Orihuela todavía tiene plazas vacantes, tanto en el casco urbano como en las pedanías y en la costa. De hecho, hoy mismo había colas de padres y madres en la Concejalía de Educación para poder matricular a sus hijos. Esta matrícula fuera de plazo se puede llevar a cabo bien porque los padres se desplacen o bien porque vengan niños de otros países que vienen a residir a Orihuela, están empadronados en Orihuela. Y como sabéis, como la escolarización es obligatoria, desde los 6 hasta los 16 años, las administraciones públicas tienen la obligación de dar una plaza escolar a ese niño o a esa niña en el municipio de Orihuela. El Ayuntamiento de Orihuela, concretamente la Concejalía de Educación, ha intentado durante estos meses de vacaciones que los centros escolares del municipio presentasen su mejor cara para recibir a los miles de alumnos este mes de septiembre. Para afrontar este nuevo curso escolar, la Concejalía de Educación ha atendido más de 400 partes de reparación en lo que llevamos de año, bien mediante la intervención de las brigadas municipales, ya sea mediante contrataciones para tareas más complicadas en los centros escolares y obras como la que se ha realizado en los colegios de la Aparecida Arneva, La Murada, El Palmeral y el Colegio Andrés Manjón, donde se han juntado dos antiguas aulas de primaria para conformar un comedor, ya que era el único colegio de Orihuela que no prestaba este servicio. Precisamente el Colegio Público Andrés Manjón ha sido el elegido por la Concejalía de Educación, Rosa Martínez, para inaugurar este nuevo curso escolar. Como decimos, la noticia que afecta a este colegio, a la Andrés Manjón, es la apertura de ese ansiado comedor escolar, un comedor que estará abierto el próximo 1 de octubre. Es el nuevo comedor escolar que es lo más deseado durante todos estos años. Hemos estado demandando como una prioridad para el municipio, que el único centro público del municipio que no tenía comedor era el Andrés Manjón. El Andrés Manjón este año va a ser una realidad el que puedan tener comedor. Este comedor escolar, el Colegio Andrés Manjón, como decimos, abrirá sus puertas el próximo 1 de octubre. Ya tiene más de 100 solicitudes por cursar de alumnos de este centro educativo. Es un servicio que las familias han estado demandando durante muchos años. Tenemos ya más de 100 solicitudes por cursar y estamos ultimando cuestiones de infraestructura, pero que va a ser una cuestión inminente. Yo creo que vamos a poder realmente tener este comedor funcionando para la fecha prevista y va a ser un gran empuje en este proceso de mejora que estamos intentando sacar adelante en el Andrés Manjón, tanto a nivel de infraestructuras, el comedor, habilitar las bibliotecas, el aula de informática, como a nivel también de la oferta educativa, en el sentido de que a nivel de claustro estamos intentando sacar adelante ciertos proyectos de innovación y ciertas actividades que nos permitan mejorar poco a poco. En educación los pasos a veces son pequeños y los resultados son a medio plazo, pero luego el esfuerzo compensa. Los alumnos que hagan uso de este comedor del Colegio Público Andrés Manjón, además de estrenarlo, podrán disfrutar de aire acondicionado. Y es que la comparsa de moros escorpiones, que como saben ubica a su cávila todos los años en el patio de este colegio público, le ha regalado a la dirección un equipo de aire acondicionado que se instalará en los próximos días en este nuevo comedor escolar. La comparsa de moros escorpiones, que todos los años utiliza el Colegio Andrés Manjón para montar durante las fiestas de moros y cristianos sus comparsas y sus espectáculos, se ha comprometido conmigo que nos donarían el equipo de aire acondicionado para el comedor como señal de agradecimiento a esta cortesía que tiene el colegio de cederles ese espacio todos los veranos. La Concejalía de Educación también este año va a lanzar la oferta educativa municipal que recogerá la de todas las áreas del Ayuntamiento relacionadas con la educación para que todos los centros puedan prever las actividades que realizarán con sus alumnos. El año pasado, 14.000 alumnos pasaron por alguna de esas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Orihuela. Este año se volverán a poner en marcha. Se trata de una actividad transversal en la que participan prácticamente todas las concejalías del Ayuntamiento Oriolano. 14.000 alumnos y alumnas pasaron por una o por varias de las actividades que realizamos desde esta concejalía. Desde el Salón del Libro, pasando por la Semana de la Danza, las actuaciones en el Teatro Circo y la Lonja, los talleres de Ciencia Libertida que se llevaron en los centros escolares, la XXVIII Muestra de Teatro Escolar y también las actividades, como os digo, de música, de danza y de teatro que hemos realizado. ¡Gracias!